Muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Marlén. Marlén. ¿Me podrías dar tres características de un típico macho mexicano? Uy. Celoso. Controlador. Ok. Y... Que... Híjole, no sé, ¿cuál sería la otra? Celoso, controlador. Y que tiene, según muy establecidas, los roles sociales. Ok. Ahora, yo te pregunté un macho mexicano, no un machista. Ok, sí, tienes un poco de razón, sí. ¿Por qué tiene una connotación tan negativa actualmente el ser macho, el ser hombre, el ser varón y el masculino? Eso no es ser varón y ser masculino. ¿Macho? Ajá, no, no lo es. ¿Cómo lo definirías entonces, un macho? ¿Un macho? Sí. Es una característica del macho, ser varónil. Pudiera no serlo, pero por lo regular, lo es. Una característica de un macho sería más bien en una especie animal, ¿no? El macho y la hembra. Yo macho, tú hembra. Somos animales. ¿Según quién? Mamíferos, según la biología. Ajá. ¿Para ti qué sería un macho? Ser un macho sería... La especie... ¿Qué se puede decir? La especie animal. Nosotros no pertenecemos a la especie. Sí, 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 de acuerdo. ¿Somos machos? ¿Yo sería un macho? Ajá, sí. ¿Tú qué serías? Una hembra. Ajá. ¿Cómo definirías, ya aclarando esto, a un macho mexicano? ¿A un macho mexicano? Correcto. ¿En característica qué? ¿En cuanto a qué? Comportamientos. Así como me dijiste sobre un machista, un macho mexicano. ¿Cómo tú lo describirías? Cuando te pregunten, ¿cómo es un macho mexicano? Un macho mexicano. ¿En característica qué es? ¿De física? ¿Característica de personalidad? ¿En qué tipo de características? Personalidad. Personalidad. Híjole. ¿En cuanto a característica de personalidad? Las otras me las diste muy fácil. Sí. ¿Como machista, sí? Machista. Ajá. Un macho. No, la verdad, no sabría describirlo en personalidad, porque las personalidades son totalmente diferentes. Pero los mexicanos, bueno, coincidimos ciertos temas, ¿no? Por ejemplo. ¿Trabajadores? No necesariamente. ¿Protectores? No necesariamente. ¿Pero existen? Algunos, sí. ¿Tú dirías que la mayoría no son trabajadores? No, no podría ser que la mayoría, pero... Si tuvieras que generalizar, ¿qué características le atribuirías a un macho mexicano? Ya me dices las peores. Ajá. Echándole un poquito de ganas, los mejores. Las mejores características. Te preguntaron en otro país. Vas a Alemania y te dicen, ¿cómo es el macho mexicano allá? ¿Cómo es? Pues la mayoría, no quiere decir que todos. Ajá. Pues sí, trabajadores. Es, no sé, protectores podría ser, no necesariamente, pero sí un poco. ¿Los hombres de tu familia te protegerían si estuvieras en peligro? Sí. ¿Tus amigos? Sí, también. Entonces podríamos decir que son protectores. Protectores, sí. Sí, sí. Tal vez el 60, 60, 70% de los... sí podría ser. Trabajadores seguramente, sí. ¿Alguna otra característica? Eh, podría ser caballerosos, tal vez. Caballerosos, muy bien. ¿Podríamos concluir que nos gustan los machos mexicanos? Sí. Perfecto. Te agradezco muchísimo tu tiempo. No, ¿de qué? ¿Cómo te llamas? Priscila. ¿Cómo? Priscila. Priscila, ¿tú me pudieras describir un macho mexicano? ¿Un macho mexicano? Sí, dame unas características, tres características de un macho mexicano. Pues fuerte. Este, trabajador. Pues aquí, dependiendo de cómo sean los machos mexicanos, son más los trabajadores, son los que se dan. Son los trabajadores, pues así el macho mexicano, los que se dan la vida a ellos mismos todos. Excelente. ¿Y cómo describirías una hembra mexicana? Una hembra mexicana es igual lo mismo que un hombre porque pues aquí se da a conocer más como más trabajadora que el hombre. Le echo la misma pregunta a otras chicas, inmediatamente me dan características de un hombre machista, cuando les pregunto sobre un macho mexicano. Yo por lo regular espero que me conteste lo que tú me acabas de contestar. ¿A qué crees que se deba que cuando uno pregunta sobre un macho mexicano te den características negativas, en vez de darme características como las que tú me acabas de dar? ¿A qué se debe? Es que lo que pasa es que aquí como que sufren más de acoso las mujeres machistas, pues aquí como que a los hombres los tienen como a los acosadores. Macho tiene una connotación negativa actualmente. ¿Y tú estás de acuerdo con eso? Pues a la vez sí y a la vez no también. Ok. Te agradezco muchísimo. Hasta luego. ¿Cuál es tu nombre? Norma. Norma. Norma, ¿tú me pudieras describir a un macho mexicano? Ay. ¿Un macho mexicano? Pues... ¿Un... autoritario? ¿O quieres...? ¿Sí? ¿Está bien? Lo que usted... Ah, ok. Que tú me digas que es un macho mexicano para ti. Pues sí, es un autoritario, puede ser un golpeador, puede ser... Pues... no sé, creo que eso es... como que engloba el término para mí. Ok. Y... pues sí, autoritario y golpeador, no sé, puede ser. Muy bien. ¿Y cómo describirías tú a una hembra mexicana? Trabajadora dedicada a su familia, no sé, creo que... pues... como pilar de su familia. Ok. Esa es una... a mi forma de ver es una mujer mexicana, ¿no? Ok. Oye, ¿y por qué el macho mexicano tiene esta connotación tan negativa y en cambio hembra mexicana me diste características muy buenas? Mira, porque macho... si tú me hubieras preguntado un... un hombre... Pero macho es hombre. Sí, pero... Y cuando te pregunté hembra, me hablas sobre una mujer. Sí, pero... o sea, yo pensé que te referías a macho en el aspecto... vamos a decir... Un machista. Ajá. Pero, o sea, si es un macho que dices... o sea, lo que es un hombre, una hembra y un macho... Claro, claro. Ah, o sea, a eso te refieres. Yo pensé que era... ¿Por qué actualmente ser macho, ser hombre, ser varonil tiene una connotación tan negativa? Sí, ¿verdad? ¿Qué opinas tú? Porque a veces estamos tan... estereotipados. Creo que a lo mejor entendí mal la pregunta. No sé si esa era la intención de la pregunta. Pero la cuestión es de que, por ejemplo, si tú dices un macho, a lo mejor nos vamos al lado negativo de un hombre, ¿no? Es como muy común, ¿no? El que digan macho como algo negativo. Pero habiendo aclarado esto, ¿cómo describirías tú a un macho mexicano? A un macho mexicano. Bueno, en ese aspecto al que ya te refieres, creo que pues también son trabajadores, son cuidadosos de su familia... Las mejores características que me puedes dar. Son responsables. Son responsables. O sea, así como que en una generalidad, ¿no? Pero, o sea, a lo mejor entendí mal tu... No, yo te pregunto un macho. Un hombre. Ajá, ajá. Pero... Porque así nos vamos al lado negativo. Pero si tú lo ves así como hembra y macho, pues yo creo que pues un macho es... Es así como te digo, es un hombre trabajador, responsable de su familia. Ahorita ya en la actualidad los hombres ayudan mucho en sus casas. O sea, se comparten las actividades mujer y... O como tú lo quieres decir, hembra y macho. Entonces, pues... Creo que en general así es el concepto, ¿no? Porque lo entendí mal. ¿Te gustan los machos? Sí. Te agradezco muchísimo por tu tiempo. Perdón. No, ¿de qué? Estuvo buenísimo. Tal vez no entendí. No, estuvo excelente y te agradezco mucho. Hasta luego. ¿Cómo te llamas? Mariana. Mariana, ¿me pudieras describir o me pudieras dar algunas características de un macho mexicano? ¡Híjole! Ah, un macho mexicano. Celópata, controlador y posesivo. Posesivo, ok. Ahora, yo te pregunté un macho mexicano, no un machista. Ok, macho mexicano. Pues es que tiene las mismas características al final de cuentas, ¿no? ¿Te parece tú definirías así un macho mexicano en el extranjero? Si te preguntan cómo son los hombres. ¿En México? No me ha tocado conocer un macho en el extranjero. He tenido la oportunidad de ir a Canadá y nunca conocí, o sea, no conocí a alguien macho allá. ¿Qué entendemos por macho? Pues un hombre como que es muy controlador con las mujeres y que en realidad como que tiene una cultura de que la mujer no es libre en el sentido de su cuerpo expresión o lo que sea. Pero eso es machista. Macho es ser hombre, nada más. Yo macho, tu hembra. Ok, ok. ¿Por qué crees que tiene esta connotación tan negativa ser macho, ser hombre actualmente? Pues porque a lo mejor está muy recalcado socialmente, ¿no? ¿Y tú crees que así es? ¿Somos así la mayoría de mexicanos? No, 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 no. La mayoría no sé, digo, en mi entorno no. ¿La mayoría de tu entorno? En mi entorno he tenido la suerte de que no. Pero sí sé de varios, me tocaron varios jefes muy machistas y misógenos, entonces sí no es como muy agradable. Claro, ahora que aclaramos esto, ¿cuáles serían tres características o las que quieras de un macho mexicano? Pues entonces que sea del género masculino, del sexo masculino más bien. Sí, pero en cuanto a su personalidad o de forma de comportarse, ¿cómo lo describirías tú? No físicamente. No, 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 físicamente puede ser mucho. Híjole, no sabía. Ahora que me dices, pues no, puede ser simplemente un hombre. Pueden tener muchas características. ¿No tenemos nada bueno que decir de los hombres mexicanos? No, sí, claro, pero pues no puedo decir globalmente que puede ser... ¿Tres características de tu entorno? ¿De los machos? Protectores, caballerosos, atentos. ¿Eso sería un macho mexicano? Sí, lo podría decir así, si así lo defines. ¿Podríamos concluir que nos gustan los machos? Es que estoy un poco peleada con la palabra macho por machista, pero pues si lo viés de esa connotación, sí. Como macho, como hombre, simplemente. Nos gustan los machos. Sí. Excelente. Sí, sí, me encantan. Te agradezco muchísimo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, eh. ¡Gracias!